Con la paleta es tu orgullo, metí las piernas abiertas Señoras y señores, qué placer estar acá con este ser humano Un ser humano que graba, que graba, que mueve, pero grandes multitudes Y no cualquier multitud, hay muchas, muchas mujeres que están esperando ahora Estamos con Miguel, Luzana, ¿cómo andas, capo? ¿Todo bien? Bueno, buenas noches para todos, la verdad que muy contento Gracias a la gente del lugar y la verdad que estamos felices Bueno, estamos viviendo un lindo momento con todo esto de las redes sociales Y bueno, nos ponemos felices Capo, bienvenido a Mar del Plata, rey Me encanta, me encanta Mar del Plata, hace muchos años que vengo Vengo de la época del Grupo Trinidad Y bueno, encontrarnos hoy con la gente joven, porque hay mucha gente joven Nosotros ya estamos grandes Hay mucha gente joven, vos sabés que vale la pena destacar eso Porque vos tenés una gran trayectoria, ¿no? Y pasa el tiempo y se renueva el público, ¿no? Claro, claro que se renueva, sí Es muy, es bueno que un chico de 15, 16 años escuche tu música Porque hoy con el RKT y todo lo que está Por eso tiene que ver mucho los padres que inculcan al hijo a escuchar y todo lo demás Inculcan ese género, inculcan todo ese sentimiento por la música Lo bueno que tenemos nosotros es que le cantamos al amor y el amor nunca pasa de moda Qué bueno, le cantan al amor Uriel, decime, vos cantás temas románticos Uriel no personal, ¿es romántico? Mirá, yo soy caballero Yo creo que el remontecismo viene de ser caballero Hay que ser caballero, hay que ser atento con la mujer, con la novia Y tratar de, creo que de ahí viene Ahora decimos, si me estás acá en Mar del Plata, vos estuviste haciendo gira fuera de Argentina Sí, estuvimos en Bolivia, estuvimos en Paraguay, en Uruguay Volvemos de vuelta ahora a Uruguay Y nada, estamos, te voy a repetir Yo creo que a veces el cansancio es con placer Porque a pesar de tantos años que estamos en la movida tropical Tratamos de que siempre disfrutar de cada viaje, de cada charla Del tiempo que ustedes tienen para con nosotros En contar a la gente lo que estamos haciendo, ¿no? Qué bueno, Uriel Mirá, no te quiero poner así contra la fa y la pared Pero decime, de todos esos lugares que estuviste ¿Cuál fue el público que más te sorprendió? O son todos por igual, siempre la respuesta del público es igual Un público que más grite, que haya... Por lo general son más mujeres, ¿no? Pero obviamente Caballeros también te sigue Como yo, como Camerama, somos fanáticos Mirá, yo quiero celebrar porque nosotros sin pecar de vanidoso teníamos el público femenino Pero hoy tener el público masculino es piola, está bueno Porque el hombre se copa, escucha las canciones con la novia Y bueno, eso me agrada mucho Bueno, mirá, vamos a hacer una relación en lo que es la banda, ¿no? Lo que fue trineada al pasado y todo con Leo Mantioli Para vos, ¿qué te significa Leo Mantioli? ¿O qué te significó? Leo es el máximo exponente de la cumbia romántica Yo creo que Leo son esas personas que son irreemplazables Igualmente cuando uno se va de este mundo es irreemplazable Pero Leo, las canciones nunca mueren Siempre hacen acordar la gente Y Leo, bueno, fue el que plantó la bandera romántica para que todos sigamos el mismo camino Bueno, hermano, qué lindo, loco, qué lindo tenerte acá, amigo Gracias Bueno, mirá, hoy estás acá una fábrica de cerveza a full Uriel, ¿toma birra? ¿Vos sabés que no? ¿No te vas a ver? ¿Cuál es tu bebida favorita? Me gusta mucho el champán o el vino ¿Vino tinto? ¿Vino tinto? O vino tinto ¿O whisky? Bien, así, para calentar un poco No sé si para calentar, pero para agarrar coraje Entrás activado ¿Ya tomaste whisky o todavía no? Estamos tomando Pero no, a ver, no hay que tomar whisky para cantar Es algo que uno tiene... Es algo personal, un gusto personal, obvio Es algo que me gusta mucho a mí Y bueno, igualmente, bueno, tenemos gente que nos lleva, que nos trae Tampoco es que andamos todos alcoholizados Obvio, sí, sí, hay un profesionalismo que lo tenés hace tiempo Y que se nota, se nota Muchas gracias, muchas gracias Bueno, amigo, un mensaje para todos tus fanáticos acá en Mar del Plata La Costa Atlántica Un beso grande a toda la gente linda en Mar del Plata Dios los bendiga, gracias por tanto cariño Espero que tengan la oportunidad de ver este show Y disfrutar tanto con nosotros arriba del escenario Y ustedes abajo Gracias Sí, sí, hermano Me despido con un abrazo Y nada más Nada más, amigo, nos vemos Buen show y nos vemos hoy Dale, loco Dale, 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 dale Ponme ya las palmas arriba de todo el mundo Escuchá Corazón Aunque estemos peleados Disimula amor Disimula No, 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 no No, no, no No, no Que tiene la diversión Por el rey de los disimulados Y que el seguimiento se jurará Por el rey de los disimulados 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 De insegulados De compasar el ritmo Que nos pega la casa De las rey de los disimulados Y que el seguimiento se jurará Por el rey de los disimulados Y que el seguimiento se jurará Para el rey de los disimulados Y que el seguimiento se jurará Y que el seguimiento se jurará Hoy tengo muchas donas